Hola amigos y amigas, vivos un día más, soy Multitoni, bienvenidos a los Rascas Diarios Hoy tenemos el 7 y media y el sueldo de tu vida Así que hoy vamos a rascar 3 rasquitas, 4 euritos, como ya sabéis normalmente estamos gastando 4 euros, 5 euros, cuando son los de 5 euros Por aquí tengo uno que está premiado, 1 por 20 está premiado, así que no voy a decir cuál es, ni cuándo estará hecho el vídeo Si queréis saberlo tenéis que suscribiros al canal y darle a la campanita Ahora parece que está funcionando un poquito mejor, pero no os aseguro nada Yo, si fuerais vosotros, todos los días a la misma hora subo un vídeo No sé, en Canarias yo lo subo a las 2 y cuarto de la tarde hora de Islas Canarias O a las 3 y cuarto hora de Península Ibérica De Latinoamérica no os puedo decir qué hora es más o menos, porque ahora mismo no lo sé Pero bueno, miráis cuando sea el mediodía en España y más o menos ahí vais calculando Intentaré ponerlo en la pestaña de Comunidad, el horario Siempre lo voy a hacer a la misma hora para que todo el mundo lo pueda ver tranquilo Se prepare, se tome su cafecito, su té y se divierte un rato Cómo yo gano dinero o cómo lo pierdo todo Con que las dos cosas son posibles siempre Así que bueno, vamos a rascar este Gana 7500 euros, el 7 y media Aunque todo el mundo dice 7 y medio Pero bueno Que también yo lo digo Si todo el mundo dice 7 y medio No sé por qué lo cambia y pone 7 y medio y ya está Pero bueno, eso son cosas de la empresa Yo aquí no entro ni salvo, no pertenezco a la empresa Solo soy un cliente más 5 y medio, vamos a rascar por aquí Tenemos un 3 Recordad que necesitamos más de 5 y medio Un 3 Medio Y un 4 Vale, 4 y medio, 5 y medio hemos perdido 750 euros Bueno, eso Nos aseguro que si hubiera tenido este ganador A lo mejor hubieran sido 75 euros O 50 euros, pero bueno 750 euros que hemos perdido Vamos a por aquí y vamos a por el siguiente El siguiente 7 y medio Vamos a rascar otra vez Las bancas serían 6 y medio Uff Hay que ganarle al 6 y medio Tenemos 1 3 Serían 4 5, 6, 3, 4, 5, 6 Por medio, eh Por medio hemos perdido Bueno, mira Lo que estaba diciendo yo 75 euros y resulta Que está en el segundo rasca Así que nada 6 y medio Y yo tengo 3, 4, 5, 6 5 y medio, así Eh, perdón 6 y medio Eh, tengo 6 y medio La banca tiene 6 y medio Y yo tengo 6 Ahora sí Que me he aclarado bien Muy bien Vamos a dejarlo por aquí Vamos a por el sueldo A ver si conseguimos el sueldo O los 2 sacos Me gustaría que saliera A ver, me gustaría que saliera Los 3 sacos Que son los Los 2.000 euros al mes Pero con 2 sacos me conformo Tan solo es para que se vean En el vídeo Porque es imposible encontrarlo Y yo no sé dónde está Lógicamente Si yo supiera dónde están Los 2 sacos Me iría por el 3 sacos Empezaría a comprar rascas E iría buscándolo Pero bueno Vamos a ver 7, 1 y 15 Tengo que conseguir Unos 3, 3 números O 2 saquitos Así que nada 13 y 12 9 2 Uy 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 Vaya Este podría haber sido el 1 Podría haber sido el 1 El de 500 euros Mira con lo que me conformo 8 Y 10 Nada Pues en esta ocasión El día de hoy no hemos sacado nada Teníamos 1 7 y 15 Tenemos 13 12 9 2 5 11 8 Y 10 Pues nada amigos y amigas En esta ocasión no tenemos nada Así que gracias por verme Dale un buen like Suscribiros Y nos vemos Adiós